Alguien muy cercano a Rosy, ustedes son muy inteligentes, no tengo que decir el nombre, ¿de quién se estaba robando dinero? Después de que se anunciara que Jackie Rivera por fin es la directora ejecutiva del corporativo Jenny Rivera Enterprises, sustituyendo a su tía Rosy Rivera, la gente comenzó a señalarla muchísimo, al igual que a todos los hijos de Jenny Rivera, por haber dejado muy mal parada a su tía. Sin embargo, Chiqui salió a justificarlos y a exponer una enorme verdad. A través de un video en vivo publicado en su cuenta de Instagram, Chiqui Rivera decidió romper el silencio, por lo que dijo que en la auditoría que se realizó, pudieron encontrar que durante el tiempo que Rosy Rivera estuvo al mando, una persona se llevó mucho dinero de la empresa de Jenny Rivera, una persona demasiado cercana a Rosy. Que hace un par de años alguien estaba robando de Jenny Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosy. Aunque tal cual Chiquis no dijo el nombre de esta persona, muchísimos internautas supieron perfectamente de quién hablaba. Chiquis incluso comentó que ahora entendía por qué Rosy Rivera había mencionado, que el haber trabajado en las empresas de Jenny, había hecho que su matrimonio se viniera abajo. El primer nombre que sobresalió en esta conversación fue el de Abel Flores. Dijo Rosy, se lo dijo a mi hermana Jackie. En ese entonces, según se pagó el dinero. Durante su relato, la también cantante comentó que en la auditoría que le hicieron a la empresa de su madre, descubrió que desde hace varios años, una persona estuvo tomando dinero sin permiso de la empresa Jenny Rivera Fashion. Por si esto no fuera suficiente, Chiquis mencionó que su tía Rosy sabía de esto. De ahí Chiquis explicó que esta persona se llevó más de 80 mil dólares y que este fue devuelto por Rosy. Aquí lo malo fue que Rosy Rivera nunca le comentó nada a los hijos de la diva de la banda. Y mi hermana Jackie, si le preguntó, le preguntó qué vamos a hacer con lo que pasó con esto. Por esta razón, Chiquis está señalando a su tía Rosy y a su tío Juan de haber hecho muchísimas cosas y no haberselas informado. Y es que ahora la gente está señalando a los hijos de Jenny Rivera por haber pedido cuentas como si este no fuera su derecho. Lo cierto es que la conocida gran señora trabajó para dejarles ese patrimonio únicamente a sus hijos. Lo dijo por años, que no estaba feliz, que le arruinó su vida, su matrimonio. En el momento en el que se dieron a conocer los resultados de la auditoría, el público en general les ha dicho a los hijos de Jenny que deberían de ofrecerle una disculpa, tanto a Rosy como a Juan. Sin embargo, con esta información que Chiquis Rivera nos mencionó recientemente, ahora ella opina que los que deben disculparse es Rosy y esa persona tan cercana a ella. Le arruinó su matrimonio. Ustedes son muy inteligentes, eso tengo que decir el nombre. ¿De quién se estaba robando el dinero? Con sus propias palabras, Chiquis Rivera mencionó que su madre Jenny les dio demasiado dinero a sus tíos. Que incluso cuando la diva de la banda partió de este mundo, ellos seguían ganando mucho dinero, porque obviamente estaban administrando sus empresas. Para casi finalizar, Chiquis aseguró que sus hermanos están en todo su derecho de hacerse cargo de administrar los negocios de su madre de la forma en la que ellos quieran. Vale la pena recordar que Chiquis ni siquiera está incluida en el testamento de Jenny, por el tremendo contratiempo que ambas tuvieron, justo antes de que la diva de la banda partiera de este mundo. Aún así, Chiquis se dijo muy agradecida con su mamá, porque prácticamente le hizo hacerse su propio nombre, a partir de su esfuerzo y su trabajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chiquis Chiquis Chiquis